Hola, soy Alberto Salles y hoy les haré la reseña de la novela autobiográfica del escritor Raúl Zurita. La verdad es que no conocí al autor y al leerlo quedé sorprendidísimo por la perfección de su narrativa porque logra en profundidad revelar los sentimientos más íntimos de los personajes que giran alrededor del relato. Todo comienza con la temprana orfandad de Raúl que guarda un leve recuerdo de la existencia de su padre y crecerá bajo la protección de su abuela y el sostén de su madre. Además Raúl tiene sólo una hermana y de ahí le viene la idea que su misión en el mundo es protegerla. La novela es triste desde el inicio y esa tristeza se prolongará hasta la última línea. Sin embargo, la belleza de la narración, la precisión del lenguaje con el cual se expresa el drama ofrecen una experiencia extraña. Pues Raúl Zurita logra que la tristeza se haga llevadera, como si nos descubriera que las penas pueden convertirse en un sentimiento más apaciguado, en melancolía y nostalgia. Raúl ama a su abuela, aunque ésta se comporte a veces tirana, dueña de un matriarcado establecido para vencer la precariedad. La abuela, ella misma viuda inmigrante italiana, ayuda a la mantención de los huérfanos de su hija, culpabilizándola a ella de las dificultades económicas que atraviesan. La madre de Raúl sufre y lo único que puede hacer es evadirse del hogar a través del trabajo. Así huye también de la crianza cotidiana de sus vástagos. Y en esa realidad, Raúl, el niño y luego el jovenzuelo, crece añorando un padre, un hombre que lo guíe en la vida. En esa soledad, Raúl descubre el amor y el sexo como consuelo, como escape y también como un secreto guardado con temor. Su precoz relación íntima con las mujeres tiene un poco de aventura, de aventura ingenua, cruda, grotesca y, ¿por qué no?, divertida. Otro momento especial en la historia es cuando Raúl se involucra en el movimiento estudiantil, en las huelgas escolares. Esta experiencia repercute en lo hondo de su espíritu, donde anida la ambigüedad del amor que profesa su abuela, quien, naturalmente, se opone a que Raúl arriesgue su frágil existencia en las calles. El día más blanco, la novela de Raúl Zurita, finalmente es la historia de una tristeza que se sublima y decanta en la memoria, a través del recuerdo. Y bien, con estas últimas palabras me despido. Gracias, como siempre, por visitar mi canal. Un saludo especial a México y a los hispanos de Estados Unidos, que van en la punta de audiencia del canal. Adiós.